Suscríbete a nuestro boletín no es secreto que todo lo que hacen las Kardashian es tema de conversación y ahora que ya todas tienen familia, sus hijos también están en el ojo público y todo lo que hacen ellos es también noticia. Y es que al parecer la familia siempre está envuelta en alguna controversia. Esta vez el foco está en North, la hija mayor de Kim y todo gracias a su melena. La pequeña, quien tiene un pelo rizado hermoso, apareció en una foto junto a su papá con su melena lacia, situación que a muchos no les parece e incluso algunos de sus fanáticos la acusan de estar dañándole el pelo usando la plancha para lograr su nuevo estilo. Eso sí, otros fanáticos salieron en defensa de la empresaria, sin embargo, esta no es la primera vez que la pequeña lleva su cabello lacio. Hace una semana su mamá también le hizo el mismo look para celebrar su más reciente cumpleaños y en ese momento también fue duramente criticada. Ella quería pelo lacio y se lo hice una vez, le dijo Kim a The Hollywood Reporter después de que la bombardearon con críticas cuando la niña celebró su cumpleaños con su nuevo pelo lacio. Es chistoso porque mucha gente en las redes creía que le habíamos hecho todo el proceso, pero, fue solo una plancha, hasta leí que ella tenía extensiones. Ella tiene el pelo rizo y cuando se está lacio obviamente es más largo. A veces tienes que ignorar todo, era su cumpleaños y todo lo que ella quería era tener el pelo lacio, te parece que Kim le ponga el pelo lacio a su hija.